Soy trabajadora de grandes almacenes. Mi salario no llega a 15.000 euros anuales como en la mayoría de los casos de mis compañeros del sector. Este salario no nos permite llegar a fin de mes sin tener que estar haciendo un trabajo de equilibristas económicos. Nos han bajado y congelado el sueldo. No nos pagan los domingos y festivos que tenemos que ir a trabajar obligatoriamente. En la mayoría de los casos tenemos que ir a trabajar enfermos porque si cogemos dos bajas al año nos descuentan seis días de sueldo. No nos lo podemos permitir. En algunas empresas pagan incentivos pero siempre en función de que la propia empresa decida pagarlos o no. Tenemos hipotecas, hijos, recibos. Lo que debería permitirnos vivir dignamente sin estar en la cuerda floja es tener un salario digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!